Música Admirado por muchos y odiado por otros. Nacido en Macuspana, Tabasco, con 64 años de edad, Andrés Manuel López Obrador comenzó muy joven su carrera política, pero emprendió específicamente su lucha para llegar a la presidencia de México hace poco más de 12 años. Si fuesen las cosas como lo está planteando el candidato del PAN, Felipe Calderón, pues no tendría yo la aceptación que tengo. En el 2006 aseguró que los resultados de las elecciones eran fraudulentos. Se hizo llamar presidente legítimo de México. En respuesta a sus simpatizantes salieron a protestar y se apostaron durante semanas en las calles de la Avenida Reforma, lo que le valió la antipatía de muchos mexicanos. Seis años después continuó su lucha por ganar los comicios, pero de nuevo no obtuvo la victoria, esta vez por un margen mucho más amplio. Intentó invalidar la elección y argumentó de nuevo fraude, pero el Tribunal Electoral determinó que la demanda no tenía fundamentos. Informo que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron ni limpias. Con una personalidad tenaz y descrita como terca por él mismo, lo cierto es que AMLO ha acaparado el ojo público a nivel internacional. Es criticado por no hablar inglés, por su particular forma de expresarse, además por iniciar su carrera política en el PRI para después pertenecer al PRD. Sus opositores lo tildan de populista y aseguran que podría convertirse en el próximo Hugo Chávez de México. Sin embargo, se trata de la primera vez en la historia de nuestro país que un presidente gana con más del 50% de los votos. Se convirtió en el virtual ganador con el Movimiento de Regeneración Nacional Morena que él mismo fundó hace cuatro años. ¡Morena! ¡Morena! De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del Movimiento de Regeneración Nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la... Según los expertos, el fenómeno ocurrido en los comicios es producto del hartazgo de los ciudadanos ante los gobiernos anteriores que no supieron responder en materia de seguridad, estabilidad económica y que se han visto envueltos en constantes escándalos de corrupción. Para el escritor e historiador mexicano Paco Ignacio Taíbo II, quien es uno de sus simpatizantes, su tenacidad es una de sus grandes cualidades y se refiere a él como un hombre incansable que no para de trabajar desde hace años. Admirado por muchos y odiado por otros, siempre polémico. El primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador emprenderá su lucha contra la que llama la mafia del poder. Y ahora no como parte de su tan visto anime, sino en la vida real, ya que finalmente tomará posesión como nuevo presidente del país. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, aseguró serán los principios de su gobierno, en el que ahora se posa la esperanza de millones de mexicanos que incluso arriesgaron su propia vida por hacer valer la democracia. Alejandra González, Estado de México, Prensa en Línea. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Haremos historia! ¡Viva México! 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 Gracias.